Estas mujeres piensan que si un hombre las trata como basura, está enamorado de ellas, sin embargo cuando descubren que si un chico no muestra interés significa que no le gustan, su mundo se abrirá por completo, aparte ese sujeto no sabe si engañar a su esposa con esta linda chica, ¿qué será lo que ocurra? Verán, a esa niña le gustaba este niño, lo que no imaginaba es que el pequeño la empujaría diciendo que apostaba a popó de perro, la chica de inmediato le contó a su madre, pero lo que respondió la mujer solo confundió más a la pequeña, el niño había hecho eso porque le gustaba, según Gigi la mayoría de las madres dicen esto a sus hijas y esa es la principal razón por la cual al crecer la mayoría de mujeres piensa que si un hombre las trata mal significa que le gustan, esta idea se extendió generación tras generación, si un hombre se comporta como patán significa que le gustas, si no te llama le gustas, si no te invita a salir solo hay una respuesta, le gustas, durante mucho tiempo las mujeres trataron de justificar los comportamientos masculinos, tal vez por miedo a la verdadera respuesta, quizá a él no le gustas tanto, por supuesto hay más reglas pero iremos viéndolas poco a poco, ahora conozcamos a Gigi quien tenía una cita con Connor, aquí ambos reían y tras acabar una linda cita al menos en apariencia los chicos se despidieron, emocionada Gigi llamó a su amiga Janine, la cita había estado fantástica, Connor también realizó una llamada, solo que a Ana a quien invitó a cenar, al parecer él no se la había pasado tan bien con Gigi, Ana terminó rechazándolo y es que a la chica no le gustaba a Connor, por cierto ella se encontraba en el supermercado, donde Ben le dio su lugar en la caja, para suerte la chica terminó siendo el cliente número 1000, fue así que ganó una hielera, esto le emocionó tanto que abrazó a Ben, lo que pasaba es que nunca había ganado nada, al final ambos terminaron charlando más íntimamente, por ejemplo del sueño musical de Ana, al oír esto Ben dijo que podía ayudarla, aunque cuando la chica le dio su número el sujeto dijo que no podía seguir con eso, ella era linda y encantadora, pero él estaba casado, lo sentía, Ana respondió que entonces él podía darle su tarjeta del trabajo, todo de manera profesional, Ben aceptó, aunque era evidente la chispa entre ambos, tras esto el sujeto entró al auto con su amigo Neil, donde le dijo nervioso que Ana solo era una posible cliente, claro respondió Neil, relájate, una vez Neil dejó a Ben el sujeto volvió con Beth, su novia, quien le contó la noticia de que su hermana Paige se casaría, y él respondió que le daba gusto, lo que sorprendió a Beth, y es que el matrimonio no es algo en lo que creyera su novio, Neil explicó el porqué, y es que para él si alguien fuera tan legítimamente feliz, no tendría la necesidad de hacer un espectáculo, las personas lo hacían porque eran inseguras, y haciéndolo se mentían a sí mismas, era como la amistad, aunque se tenga una gran relación con los amigos no se paga por un certificado para probar que es así, era lo mismo con el matrimonio, ellos eran felices y estaban comprometidos con la relación, eso era más que suficiente, Beth aceptó las palabras, aunque solo por fuera, volviendo con Connor el sujeto llegó a su departamento donde le contó lo ocurrido a Alex, su compañero, aunque Alex le aconsejó no volver a llamar a Ana, y es que este sujeto sabe de lo que habla, más adelante veremos porqué. Dejando de lado esto, el día siguiente Gigi estaba preocupada por qué Connor no le llamaba, al oírla Janine le dijo que no se preocupara, después de salir con Ben el sujeto no le llamó en 11 días, y ahora estaban casados, con esto viene la primera regla, si no te llama, a él no le gustas tanto, lástima que Gigi no la sabía, ya que durante todas las semanas solo esperaba la llamada de Connor, al ver la tan desesperada Beth quien trabajaba con ella, le dijo que después de la primera cita con Neil, ella fue quien le llamó, ya no eran los 60's, ahora las mujeres también podían llamar, entusiasmada nuestra amiga dejó un mensaje a Connor, pero por lo nerviosa que estaba terminó diciendo que las mujeres también tenían, ya saben, miembro reproductor masculino, claro que sí, con el paso de las horas el sujeto seguía sin llamar, así que desesperada terminó yendo a un lugar que el sujeto frecuentaba, mientras esto ocurría que el y Anne se acercó a Alex, quería decirle que se había divertido muchas noches atrás, quizás se podría repetir, el sujeto le dejó las cosas en claro, no estaba interesado, minutos después Gigi llegó, y al acercarse a la barra Alex preguntó que quería de beber, la chica respondió que nada, esperaría a Connor, Alex preguntó si Connor Barry, y al oír que sí, explicó que Connor no iría esa noche, pero lo llamaría, apenada Gigi inventó que solo pasaba para regresarle su bolígrafo, pero al leer que era de un dentista, Alex descubrió la mentira, avergonzada nuestra amiga dijo la verdad, y a punto de irse Alex le invitó un trago para contarle lo que pasaba, Connor no le llamaría, Gigi no quería creerlo, escuchando al chico de muchas maneras, sin embargo Alex le dejó en claro que si un chico no le llamaba es porque no tenía interés, él era hombre, sabía de esas cosas, Gigi explicó que conoció a una chica que su cita nunca la había llamado y un año después se encontraron y se casaron, Alex comentó que era la excepción, en cambio ella era la regla, y la regla era si un chico no te llama es porque no quiere, debía creerle, si un chico la trataba mal es porque no le importaba para nada, con esto en mente Gigi al día siguiente contó su gran descubrimiento a las chicas, ahora todo tenía sentido, cuando había salido con un notario el sujeto le engañó, la chica de ventas le dijo que no se preocupara, a ella le habían engañado pero al final el sujeto cambió y ahora vivían felices, siempre había querido creerle a la chica de ventas, pero ahora sabía que era la excepción y no la regla, así le habían contado muchas historias de excepción, por eso se había dejado pisotear, pero ella era la regla, y la regla es que si un hombre te trata como basura no le importas, al oír esto ve llego a la conclusión de que en su caso ella no era la excepción, eso significaba que Neil nunca le pediría matrimonio, las chicas intentaron arreglar las cosas, pero era tarde, pasando con Ana la chica le contó lo de Ben a Mary, su mejor amiga, sabía que estaba casado, pero no podía dejar de pensar en él, al oír esto Mary contó que conoció a un chico que había estado casado por 15 años con una mujer fantástica, sin embargo cierta noche conoció a una mujer en la iglesia, según el chico nunca había sentido nada parecido, así que se divorció de su esposa, se casó con la mujer y ahora eran felices, y si eso le pasaría a ella, no debía dejar traer el amor de su vida solo porque tenía esposa, esta es una clara historia de excepción como las que decía Gigi, convencida Ana y llamó a Ben para verlo, pero el sujeto la rechazó de inmediato, despechada la chica terminó visitando a Connor, el sujeto claramente la trató como reina, pero tras subirle la autoestima la chica se marchó, y a cambio Connor solo recibió un beso, esto que acabamos de ver es más común de lo que parece, así como hay chicos que tratan mal a chicas porque no les interesan, también hay chicas que salen con chicos para subirse la autoestima o que les aceptan una cita para comer gratis, volviendo con Ben la mujer llegó muy enojada a casa, donde le dio un ultimátum a Neil, o se casaba con ella o ya no estarían juntos, Neil contestó que no necesitaban eso, pero Ben dijo que si, los hombres que desean no creer en el matrimonio terminaban dejando a sus parejas para casarse meses después con mujeres más jóvenes, nunca le había exigido boda porque quería ser paciente, pero ya no podía esperar, Neil no pudo responder, así que la relación terminó, esto trae la segunda regla, si no quiere casarse contigo, a él no le gustas tanto, según estas mujeres cuando un hombre no quiere casarse, deja a su pareja de tal manera que la mujer piense que fue idea suya, claro que si, dejando de lado eso Ben día después llamó a Ana disculpándose, realmente quería ayudarla con su carrera, tras finalizar la llamada Janine llegó con él, y al verlo tan nervioso preguntó si estaba fumando de nuevo, siempre que fumaba se ponía nervioso, Ben contestó que ella no fumaba, lo decía en serio, Janine entonces mencionó que con la remodelación del departamento quizá era hora de pensar en un bebé, Ben respondió que quizá ya estaban listos, lástima que no lo decía en serio, esa noche Gigi y Janine fueron al bar, donde Gigi conoce a Jared, el hombre dijo que debía irse, aunque lo mejor de la hora había sido conocerla, razón por la que le pidió su teléfono, el sujeto también le dio el suyo, aunque al irse Gigi destruyó su tarjeta, si quería verla, él le llamaría, sin duda estaba aprendiendo, al día siguiente Mary le contó a sus compañeros que había conocido a alguien por Myspace, los chicos no sonaban convencidos, pero Mary era optimista, tras esto Connor llamó a la chica, veía que había publicado su anuncio de bienes raíces, solo tenía una pregunta, ¿por qué estaba en la zona de masajes? Mary respondió que era una sección muy vista, ya vería que su anuncio funcionaría, mientras esto ocurría Ben se encontraba con las demás damas de la boda, donde una de ellas preguntó a Paige si se casaba porque estaba embarazada, la chica respondió que no, se casaba porque es lo que hacían las parejas que estaban enamoradas, al darse cuenta de sus palabras intentó cambiarlas, pero ya era tarde, básicamente le había dicho a Beth que Neil no estaba enamorado de ella, Ana por su parte visitó a Ben, solo que el sujeto no encontraba su lista de contactos, aprovechando la chica le dijo que era una joya de hombre, por eso le preguntó por qué se había casado, le interesaba saber que tenía su esposa para merecerlo, Ben contó que había conocido a Janine en la universidad, y tras un tiempo la chica le dio un ultimátum, o se casaban o rompían, ahora que lo decía en voz alta sabía que se había casado sin estar listo, el sujeto también le confesó a Ana que se sentía sumamente atraído hacia ella, por eso lo mejor era que se fuera, le llamaría cuando encontraba la lista, volviendo con Janine la chica comenzó a supervisar la remodelación, aunque justo aquí encontró una caja de cigarrillos, pasando ahora con Gigi nuestra amiga reconstruyó la tarjeta para llamarle a Jared, aunque antes de hacerlo lo consultó con Alex, al escuchar que era Jared nuestro amigo apostó que le había dicho que lo mejor de su hora había sido ella, conocía a Jared y debía creerle, no le llamaría, esa era otra regla, si un hombre te da su teléfono en lugar de apuntar el tuyo no le interesas, si realmente estuviera interesado ya la hubiera buscado, él por ejemplo había llamado a 55 chicas llamadas Laurin antes de encontrar a la correcta, horas después al volver a su departamento Alex notó que Conor había cambiado de moda, lo que pasaba es que se estaba preparando para vender departamentos a la comunidad gay y quería verse amigable, al día siguiente Ben asistió a la clase de yoga de Ana, claro le dijo que solo era casualidad, pero Ana sabía que no era así, por este motivo lo invitó a nadar, donde tras unos segundos de coqueteo la chica le dijo que podían ser amigos y Sima se quitó la ropa y entró a la piscina invitándolo a nadar con ella, Ben respondió que sin duda era la mejor amiga, al volver a casa Yanin dijo a Ben que olía diferente, Ben pensó que por Ana, pero Yanin se refería a los cigarrillos, el sujeto respondió que no eran suyos, seguramente eran de los albañiles, Gigi por su parte besaba a este sujeto cuando el chico le dijo que saldría de la ciudad, por tanto no podría llamarle los días siguientes, al oír esto nuestra amiga de inmediato llamó a Alex, quien interrumpió sus besos con esta chica para atenderla, al escuchar lo que pasaba Alex dijo que no le interesaba, o acaso el sujeto iba a un país recóndito donde no había llamadas, la chica preguntó a donde viajaría, y al oír que a Pittsburgh Gigi notó que Alex tenía razón, quizá nunca encontraría a nadie, Alex le dio ánimos, de hecho quería presentarle a Bill, un amigo suyo, al día siguiente Ben visitó a Neil, quien ahora vivía en un bote, a quien Neil le preguntó por qué la gente se casaba, Ben respondió que ningún hombre quería, casarse era no volver a estar con otra mujer, Neil respondió que él no quería estar con nadie más, solo con Beth, simplemente no creía en las bodas, esto nos muestra el pensamiento diferente de cada uno, uno no cree en el matrimonio pero está comprometido con una sola persona, mientras que el otro está casado pero no está comprometido con su relación, esa noche durante la fiesta de compromiso de Paige, uno de sus primos dijo que Beda aún estaba soltera a pesar de ser un modelo viejo, esto no agradó para nada a Beth, fue por eso que su padre se acercó a consolarla, aparte le dijo que era su hija favorita, claro que sí, pasando con Gigi la chica esperaba que Alex le presentara a Bill, aunque solo llegó a Alex, lo que pasaba es que se había equivocado de día al avisar a Bill, lo sentía, pero dejando de lado eso Gigi envidiaba a la chica de enfrente, se veía que acababa de encontrar el amor, Alex dijo que no lo creía, describiendo de manera exacta lo que pasaría con ellos, el sujeto le dejaría la primera oportunidad y otro sujeto le invitaría unos tragos, lástima que ella no estaba interesada en este, Gigi notó que Alex tenía un don para eso, aunque comentó que quizás simplemente no había química, Alex respondió que la química no existía, era un pretexto de los hombres para no llamar a las chicas que no les interesaban, e increíblemente las mujeres lo creían, pero lo creían porque les fascinaba el drama, apostaba que tras su cita con Connor ella había esperado su llamada a pesar de que sabía que habían tenido una cita mediocre, todo porque les gustaba el drama, debía ser más como él, si le gustaba a alguien bien y si no, a seguir adelante, ¿por qué compartes toda esta información conmigo? preguntó la chica, porque me agradas respondió Alex, pasando con Janina al día siguiente preguntó a Javier, el jefe de albañiles, si alguno de sus chicos había estado fumando, Javier respondió que no, lo que puso triste a la mujer, era obvio que Ben le mentía, mientras esto ocurría Connor mostraba una casa, Ana claro estaba invitada, pero en cuanto pudo se despidió de él, al ver lo que ocurrió una pareja dijo a Connor que era obvio que no le gustaba a Ana, Connor dijo que una vez había logrado tener pasión con ella, pero ahora no sabía qué hacer, los sujetos dijeron que no entendían a los hetero, pero lo que sí le recomendaban era tener iniciativa, con esto viene otra regla, si ella no tiene noches de pasión contigo, quizá no le gustas tanto, según este hombre si le gustas a una chica, ella tendrá una noche de pasión contigo, pero si después de un mes o dos no va a tu cama, es que no le gustas, también si te dice que eres tierno o confiable, no le gustas, bien pues al menos Ben sí sabía que le gustaba a Ana y a él en definitiva le gustaba a la chica, después de todo acababa de tener pasión con la viuda negra, tremendo ese rocket, al día siguiente Ana le contó a Mary que sabía que Ben pronto dejaría a su esposa, Mary se alegró, aunque a ella no le iba tan bien con los chicos de internet, extrañaba cuando los chicos solo dejaban un mensaje en su contestador, pasando con Gigi esta tarde Alex la llamó para invitar a una fiesta en su departamento, quizá ahí podría conocer a alguien, Gigi aceptó, así que continuó viendo Some Kind of Wonderful, fue así que al día siguiente llegó a una conclusión, le gustaba a Alex, verán en la película que había visto una chica ayudaba a su mejor amigo a salir con chicas, aunque en realidad ella estaba enamorada de su amigo, bien pues era la misma situación, Janine apoyó a su amiga, así que Gigi le contó las señales, por ejemplo había interrumpido su momento con una mujer para atender su llamada, también había dicho que le presentaría a Bill, aunque solo había ido él, sin duda le gustaba, regresando con Mary la chica y sus compañeros notaron que un chico había dejado un mensaje muy cursi en su contestadora, esto los entusiasmó, lástima que el chico le había dejado otro mensaje exactamente igual solo que para una chica diferente, así es, se había equivocado en número, pasando con Janine ella y Ben estaban eligiendo pisos cuando el sujeto le reveló que la había engañado, se iría a vivir al bote de Neil, la chica preguntó si también había fumado, aunque Ben siguió negándolo, no obstante lo que más decepcionó a la chica es que su esposo ni siquiera quería arreglar las cosas, al oír esto Ben comenzó a pensar, ni siquiera había considerado la opción de arreglar las cosas, mientras esto pasaba se realizaba la boda de Paige, donde tras un poco un sujeto se acercó a Beth, aquí el sujeto dijo a Beth que era brujo y muchas cosas más que repelieron a la chica, lo que solo le hacía extrañar a Neil, ahora después al bailar con su primo este le dijo que era muy linda y era una lástima que no se pudieran casar entre primos, claro que sí, aunque justo en ese momento su padre tuvo un ataque, Gigi por su parte asistió a la fiesta de Alex, al verle al chico la saludó, sin embargo no se quedó con ella, en cambio comenzó a atender a sus invitados, al final de la noche Alex jugaba videojuegos con otra chica, mientras Gigi solo veía, tras esto la chica también se fue, así que Alex dijo que iba a dormir, Gigi pensó que era una invitación y sin más lo besó, nuestro amigo de inmediato la detuvo, debía recordar, si alguien quería salir con ella simplemente la invitaría a salir y él no la había invitado, no entendía por qué las mujeres armaban historias en su cabeza, Gigi respondió que prefería ser así, tal vez él no salía herido ni hacía el ridículo siempre, pero ella estaba más cerca de encontrar el amor que él, al día siguiente el padre de Beth estuvo mejor, sin embargo ahora media familia estaba en su casa, Gigi notó que los esposos de sus hermanas eran patanes y solgazanes, totalmente diferentes a Neil, por su parte Janine contó a Gigi y lo de Ben, de hecho se culpa a sí misma por el engaño, según ella antes era divertida, pero ahora era tan aburrida que nunca tenía noches de pasión con Ben, entendía por qué el sujeto la había engañado, Gigi intentó consolarla, pero la chica solo se fue, con esto viene otra regla, si él se acuesta con otra, a él no le gustas tanto, esta mujer descubrió que su primer esposo la engañaba con la secretaria, su segundo esposo fue más creativo, durante años la investigó arduamente, pero nunca encontró nada hasta después de su muerte, realmente era un maestro del engaño, aunque la mejor de lejos era ella, siempre había tenido amantes y nadie se enteraba, y hablando de amantes Ben llevó a Ana a la oficina para tener un rato de pasión rápido, aquí comenzaron los besos, pero a punto de comenzar la acción Janine tocó la puerta, de inmediato Ben encerró Ana en el closet y en cuanto pudo abrió la puerta a su esposa, estaba ahí solo por una razón, revivir la llama de la pasión, Ben dijo que tenía trabajo, pero la chica le hizo una pregunta, ¿acaso él quería conservar su matrimonio? Sí, respondió Ben, fue así que comenzó la acción, mientras esto pasaba Alex no lograba concentrarse, aparte no dejaba de preguntar a Kelly y Ann si alguien había llamado, la chica sabía lo que pasaba, era obvio que estaba enamorado, Alex no quería admitirlo, pero ahora que se lo decían caía en cuenta que le gustaba a Gigi, volviendo con Ben tras terminar la pasión Janine se marchó diciendo que lo amaba, sin embargo Ana salió del armario enfurecida, no quería volver a saber de él, era un poco hombre, regresando con Gigi Bill llamó a la chica para invitarla a cenar y nuestra amiga al notar que sí existía aceptó encantada, pasando con Conor el sujeto visitó a Ana para serle franco, quería tener una verdadera relación con ella, Ana dijo que estaba bien, lo que terminó en una noche de pasión, al día siguiente Beth siguió notando que los hombres de su familia no hacían nada, aunque en eso notó a alguien lavando los trastes, era Neil quien había ido por una ropa que le faltaba, aparte había llevado comida para el padre de Beth, la chica sin dudar la abrazó, le hacía mucha falta, regresando con Janine la chica volvió a casa, donde al tomar la ropa sucia de Ben vio caer los cigarrillos, esto la puso como loca, y es que los cigarrillos son algo tan pequeño e insignificante sobre lo que Ben mentía que le hace cuestionarse en qué más le mintió, si mentía sobre los cigarrillos evidentemente pudo haberla engañado durante muchísimo tiempo sin que se diera cuenta, y toda relación se basa en algo, la confianza, regresando con Alex nuestro amigo dejó un mensaje a Gigi, quería verla, aquí vemos lo que había explicado el sujeto, estaba interesado, después de todo si alguien quiere verte te hablará, al día siguiente Beth visitó a Neil, quería agradecer por la ayuda, Neil respondió que él era la misma persona, haría lo que fuera por ella, la chica por fin lo entendía, así que le dijo que ella lo quería a él, aún sin boda, él era más un esposo para ella que los tontos esposos de sus hermanas, con él era feliz y eso era suficiente, Neil preguntó si estaba dispuesto a olvidar la boda, sí respondió la chica, pero a cambio debes comprometerte en nuestra relación, lo estoy respondió Neil, sí respondió la chica, pero aparte debes dejar aquí esos feos pantalones, claro que sí, Connor por su parte llevó a Ana a un gran departamento, la chica pensó que era para unos clientes, pero el chico le confesó que lo quería comprar para vivir junto a ella, Ana llorando dijo que no podía aceptar, cualquier chica quería algo así, incluso ella, solo que no con él, lo sentía, con esto aprendemos que muchas veces por más que uno se esfuerce, quizá la otra persona no le atraes, ya saben, la típica historia del mejor amigo que se esfuerza, pero a ella simplemente no le gusta, volver a casa a ver no todas las cosas juntaba una nota, Janine quería el divorcio, volviendo con Gigi nuestra amiga se despidió de Bill tras una muy agradable cita, tras esto cerró la puerta, pero en eso tocaron, era Alex, quería devolverle el bolígrafo, aunque la realidad es que estaba ahí porque no podía dejar de pensar en ella, estaba tan acostumbrado al siempre tener el control, que no sabía cómo se sentía estar enamorado, Gigi dijo que ella era la regla, no podía seguir pensando que los chicos cambiarían por ella, Alex sin más la besó, no Gigi, tú eres mi excepción, lo que nos dice Alex durante toda la película es cierto, las reglas del comportamiento masculino son una realidad, si no le interesa su nombre, no te buscará, si no te llama, si no quiere casarse contigo o si se acuesta con otra, en definitiva no le gustas tanto, esto las mujeres lo resumen con una frase popular, el famoso date cuenta amiga, pero, siempre hay un pero, la película con esta escena nos demuestra que si hay excepciones a la regla, y también lo vemos con él, ya verán, al día siguiente Mary vio el anuncio de Connor, y que creen, el chico estaba justo enfrente, razón por la que lo llamó, se veía genial su atuendo en el anuncio, aunque le gustaba más la playera que usaba en ese momento, Connor entonces vio a la chica, por primera vez se veían en persona, y de hecho compaginaron bastante, la historia de ellos es el típico sigue buscando, cuando menos te lo esperes encontrarás a alguien, también Mary nos muestra que aunque ahora es muy común conocer a gente por internet, a algunos les funciona mejor conectar en persona, frente a frente, pasando con Beth la chica vio los pantalones que odiaba de Neil, por eso dijo que los tiraría, Batman aceptó, aunque primero debía revisar los bolsillos, que tal que tenía algo valioso, Rachel de Friends entonces revisó, era el anillo, Neil le dijo que la amaba muchísimo y quería verla feliz para él también ser feliz, así hizo la pregunta, Beth, ¿te casarías conmigo?, si respondió ella y la boda pronto llegó, como hemos notado los casos de Neil y Ben son opuestos, es decir no podemos encasillar a ambos en la frase todos los hombres son iguales, ya que cada uno tiene sus propios valores internos, Neil solo quiere a Beth, mientras que Ben si ya no quería a Janine pudo haberla dejado para irse con Ana, pero no, el sujeto decidió engañarla antes que dejarla y al final se quedó solo, como el perro de las dos tortas, Mary por su parte cerró su cuenta de myspace, ya tenía su hombre indicado, en cuanto Ana comenzó su carrera de cantante en un pequeño bar, bien por otro lado estaba solo, al igual que Janine, quien comenzaba a rearmar su vida, y sobre Gigi ahora era feliz junto a Alex, por eso nos deja una lección, según ella todas las chicas le dicen que si un niño las trata mal significa que le gustan, también les dicen que algún día tendrán su final feliz, y cada película de amor que vean les muestra eso, el tercer giro es la declaración de amor con la famosa excepción a la regla, pero a veces se concentran tanto en encontrar su final feliz que ignoran las señales, no distingan entre los objetos a los que les gustan de los que no, y es que quizá el final feliz no involucra a un chico, tal vez solo son ellas, solas rearmando las piezas y comenzando de nuevo, tal vez el final feliz es solo continuar, o tal vez el final feliz es ese, después de todos los corazones rotos, después de todo el dolor y la vergüenza, uno nunca debe perder la esperanza, si quieres ver otro resumen con Mary te recomiendo como si fuera la primera vez, también uno con Connor, el de situación extrema, otro con Beth, la de Marley y yo, y claro uno con Ana, el de bajo la piel, muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de videos, eso es todo, bower fuera, nos vemos en la próxima.